¿Qué es lo que está pasando? Miren dónde estamos. Ricky, ¿dónde andamos? En Monterrey. ¿Y qué es lo que va a pasar hoy? Cuéntame. El Súbete Mi Mototour llega al Show Center Complex. Aquí en Monterrey, esta noche, a las 9 de la noche, no se lo pueden perder. Hasta que ya están a la venta, lo único que tienen que hacer es buscarlo y llegar. La vamos a pasar bien. Súbete Mi Mototour.